El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, ofrece al presidente Andrés Manuel López Obrador un moderno penal que fue construido en sexenios pasados y que permanece cerrado, institución que le mostró en su pasada visita a la entidad. Este penal fue construido con una inversión de 3 mil millones de pesos y está a menos de 30 kilómetros de la capital duranguense. No podemos, por eso no se ha echado a andar. Ahí hubo un mal cálculo en aquel tiempo, se hizo un cerezo donde no cabemos y entonces si me llevara una parte del cerezo actual me quedaría con dos cerezos y no más, con la pura operación no tendríamos forma. Platiqué con el presidente de ese tema, lo sobrevolamos. Úsenlo, la idea es que sea un penal para mujeres y con la Secretaría de Seguridad Pública y con la secretaria estamos buscando que algunos reos que pueden tener delitos federales en Durango se los puedan llevar a otros penales para poder bajar el número de personas que tenemos en el cerezo. Estamos haciendo, también le pedí a Óscar Galván que se pusiera de acuerdo con el tribunal para ver cuántos de ellos ya prácticamente tienen su periodo que ya se cumplió y poder dar salida a algunos de ellos para poder disminuir la sobrepoblación que tenemos ahorita en el cerezo.